El señor Ferretti está en conferencia presa, vamos a oírlo. Vamos a escucharlo. Ricardo, buenas noches. ¿Quién está en vivo? Es responsabilidad de ustedes las cosas que salgan. Gracias. Pregunta una reportera, le pregunta si es bueno o no el punto que gana hoy aquí en la cancha del Tecnológico. Hay cosas buenas, la actitud del equipo, la entrega, la determinación, muchas cosas positivas que nosotros habíamos dejado de hacer. En este partido lo volvimos a tener. Y naturalmente que esto nos da la posibilidad de sacar mejores resultados de lo que nosotros habíamos conseguido anteriormente. Siento que nosotros fuimos superiores y naturalmente el empate no nos deja satisfecho. Porque nosotros fuimos mejores, creamos las oposiciones de gol más claras, no una ni dos. Y naturalmente que nos faltó este gol para que nos pudiera dar más tranquilidad y también más posibilidad del triunfo. Pero en lo general me quedo satisfecho con lo que hizo el equipo. Y ojalá podamos, aparte de las cosas que hicimos hoy, acrecentar algunas más para poder realmente sacar un triunfo que nos hace mucha falta. ¿Llevan cinco fechas sin ganar? ¿Por relacionar? Yo creo que hoy, yo creo que sí nos está tardando un poco, pero si seguimos jugando bien, la posibilidad de ganar llegará muy pronto. Le preguntan si en lo futbolístico... Exactamente, si me ha gustado de hoy más que nada. En los juegos anteriores habíamos jugado lapsos del partido bien, pero no nos estaba alcanzando. Y hoy yo creo que el equipo fue parejo, fue equilibrado durante todo el tiempo que duró el partido. ¿Tu capas? Usted. Le preguntan si pensaba... Siempre hay esta posibilidad. El equipo que enfrentamos es un equipo con grandes jugadores, tiene un entrenador super capaz. Y naturalmente que siempre uno tiene que estar atento el tiempo que dure el partido. No nos podemos confiar, porque el equipo Monterrey tiene jugadores muy efectivos, desequilibrantes, y tenemos que estar siempre atentos. O sea, miedo no, pero es una posibilidad, porque también ellos buscaron el triunfo. Tuca, ¿consideras que el resultado es justo o injusto para ustedes? Es muy difícil hablar de justicia en el fútbol. ¿Cuántas veces hemos visto un equipo jugar mucho mejor que el otro y no gana? Yo creo que el resultado, al fin y al cabo, es un 0-0. A muchos puede no dejar satisfechos, porque en este deporte, pues el gol es la gran alegría. Y naturalmente que nos faltó a mi equipo. O vamos a pensar en el clásico, faltó el gol. Pero yo creo que fue un partido bien jugado por los dos equipos. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Su equipo ya juega más minutos? Se preguntan que su equipo ya juega más minutos a lo que se le acerca el nivel que le conocemos. ¿Que se le falta un poco de suerte en el ataque? Nosotros siempre esperamos que la suerte esté de nuestro lado. Pero no podemos estar esperanzados que ella nos vaya a resolver las cosas. Nosotros tenemos que hacer siempre muy bien las cosas para realmente que la suerte acompañe a aquellos que hacen las cosas muy bien. ¿Qué opinión tiene del arbitraje que...? ¿Le preguntan sobre el arbitraje? ¿Qué opinión tiene? Yo creo que tuvo un pequeño detallito en una disputa de balón de Basanta. Lo demás fue un arbitraje de acuerdo a lo que fue el partido. Un buen arbitraje. Buenas noches. ¿Cómo califica el debut de Manuel Herrera hoy con el equipo pelino? Permíteme. Una señorita me está hablando. Ya da prioridad a la señora reportera. ¿Más allá del resultado se puede decir que se van tranquilos? Le pregunto si se van tranquilos con este resultado, más allá del resultado. ¿Están recordando en cuanto a lo que usted le hizo? Exactamente. Tranquilos, pero insatisfechos con el resultado. En la acción así podemos salir tranquilos, pero el resultado no nos deja tranquilos. ¿En la semana la directiva le daba el respaldo? Le dicen que en la semana la directiva le daba el respaldo. ¿Se va más tranquilo en ese aspecto también después del respaldo? Alarma de un entrenador es todos los partidos. Partido tras partido siempre hay alarma. Y más cuando no se gana. Entonces seguimos igual. Le preguntaba sobre cómo verifica el desempeño de Manuel Herrera en su debut con el equipo pelino. Regular. ¿Sientes que el partido... Tú ya preguntaste dos veces. ¿Ya te ha evolucionado el equipo? ¿Qué fue lo que le gustó? Le pregunté que evolucionó. Lo que dije al principio, la actitud, la posesión de balón, la reconversión, las oportunidades de gol que generaron. Saber contrarrestar un equipo con un poder ofensivo contra el Monterrey, mantener el cero en contra. O sea, hay muchas cosas que puedo hablar bien del equipo.